¡Estás escuchando Comunidad UFV! 12 y 35, 11 y 35 en Canarias, estamos haciendo el programa cero, el episodio cero o el primero de Comunidad UFV, este programa de Onda Universitaria, la radio de la Universidad Francisco de Vitoria que va a estar con vosotros. Me va a costar, Alfredo, lo de hablar de tú al oyente, ya te lo digo, me va a costar. Y llamarme a Alfredo también. Y a ti también. Llámame a Freddy, hombre, llámame a Freddy. Lo acordamos el primer día, ¿te puedo llamar a Freddy? Sí, 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 te lo puedes hacer perfectamente. Bueno, pues todos los miércoles, de 12 a 2 en Onda Universitaria. Ah, por cierto, déjame, perdona que te corte, que recuerda que todo lo que estamos escuchando lo podéis ver y también lo podéis escuchar, porque vamos a sacar los podcasts y los vídeos correspondientes para que los escuchéis cuando queráis. Después de Fran Blanco y de Javi Nieves, tenemos a nuestros chicos, a nuestros alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, a tres representantes del equipo de Comunidad UFV que van a estar con nosotros cada semana, los miércoles de 12 a 2, para contarnos un poco qué es lo que van a hacer, de qué va el programa, que todavía no lo hemos dicho. Llevamos 36 minutos hablando de la radio, pero no hemos explicado qué es Comunidad UFV. Yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de explicar que Comunidad UFV es un programa que va a juntar a los alumnos más destacados, los que más pasión por la radio tienen, generalmente alumnos que ya han pasado por Onda Universitaria y que tienen esa pasión por el micrófono y por el medio, que es muy bonito, y con los profesores que también nos quieran ayudar a explicar el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea, y sobre todo con dos perspectivas, perspectivas que son la de los alumnos y por otro lado la de los profesores, y siempre intentando, como decimos, que vamos repitiendo toda la mañana, sin reduccionismo. Este es el tag, es la palabra clave de Comunidad UFV. Bueno, ¿por quién empezamos? Porque tienen la misma cara de asustados los tres, así que no sé quién está un poco menos nervioso. Venga, pues yo. Hombre, Sergio. ¿Cómo estás? Sergio Aguilera, que es becario y redactor jefe de Mirada21.es, el periódico de la universidad, y que va a estar en el primer tramo informativo de Comunidad UFV, en la primera hora, en la que también estará Laura Pérez Vaqueiro. Y que hoy ha venido, aparte de que le preguntemos alguna cosa y se ponga un poco nervioso, para contarnos cómo es el reportaje, que vamos a aprovechar para hacer un poco de promoción, que esta mañana ha publicado Mirada21.es para conmemorar este Día Mundial de la Radio, porque Sergio y el resto de los compañeros del periódico han podido hablar con grandes estrellas del mundo de la radio y les han contado cosas bastante interesantes. Bueno, pues buenas tardes, Guillermo. Para mí es un privilegio estar aquí. Gracias por confiar en mí. Y bueno, el reportaje que hemos sacado de Mirada21.es, que ya está colgado y lo podéis leer, es un reportaje que hemos hecho en equipo con los cuatro becarios que estamos por la tarde, con Pablo Atahuada, con Lidia Ortiz, con Clara Moyá y con un servidor. Y bueno, hablamos sobre la radio para celebrar este Día Mundial. Hablamos sobre la compañía que nos da la radio, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Podemos escuchar la radio y siempre nos hace compañía. Además de esa inmortalidad que tiene, ¿no? De ese medio de comunicación que nunca muere. Y bueno, para enriquecer un poco el reportaje, hemos entrevistado a Ángel Barceló, presentadora de Hora 25 en la cadena SER. Hemos entrevistado a Manolo Lama, de Tiempo de Juego, en COPE, y a Molo Cebrián, que hace un podcast de psicología que se llama Entiende tu Mente. Y que estudió en esta universidad también. Sí, que estudió y bueno, que te conoce a ti, la verdad. Y nada, bueno, Ángel Barceló nos hablaba un poco sobre la credibilidad que da la radio frente a otros medios. Cuando se pregunta sobre la credibilidad de los medios de comunicación, la radio siempre sigue siendo el que tiene más credibilidad por encima de los periódicos y por encima de la televisión. Entonces yo creo que sigue teniendo un papel muy determinante. Hay muchísima gente que se informa por la radio, ya no tanto en directo quizá como antes, pero como puedes escuchar a través del podcast, puedes bajarte los programas. Yo creo que la gente que busca información y que busca también análisis, ir un poco más allá, yo creo que se sigue apostando por la radio. La verdad que la credibilidad es uno de los factores decisivos y diferenciadores de la radio. Y en este mundo tan líquido en el que vivimos ahora, que lo hemos comentado muchas veces, en el que las redes sociales son una fuente de acceso a veces a información y a veces a desinformación. Y la radio, como decía Ángel Barceló, yo creo que ejerce muy bien ese papel de árbitro serio y riguroso de la información. Bueno, Ángel Barceló, Manolo Lama, con el que también... Sí, bueno, y Manolo Lama, pero antes Barcelona nos contaba también una cosa que va ligada, un aspecto que va ligado a la credibilidad, que es la honestidad en la radio. En la radio, si tú mientes en la radio, bueno, que se nota, ¿no? Vamos, si hablas al micrófono y si mientes. Que, por ejemplo, en la prensa escrita, tú escribes y bueno, pues puedes colar alguna mentira, pero Ángel Barceló nos contaba que en la radio nunca puedes mentir. En la radio no puedes mentir. La radio te pilla si mientes, pero no si mientes en lo que cuentas, ¿eh? La radio te pilla si tú no eres honesto, si no eres sincero, si no... Cuando tú muestras un sentimiento en la radio, la radio te retrata y la radio se da cuenta, el oyente se da cuenta si tú no estás siendo sincero con lo que estás contando. Entonces yo creo que esto es muy diferente a cualquier otro medio. Escuchar Ángel Barceló y es la radio, ¿eh? Tiene esta voz que es reconocible. Radio, radio. Radio pura. Sí, es espectacular y bueno, también estuvimos con Manolo Lama en persona en la cadena COPE y nos contó una anécdota muy, muy, bueno, emotiva, digamos, con Paco González, que es su fiel compañero de trabajo desde que estuvieron en la cadena SER, que ellos tenían un sueño, que era ganar a José María García y bueno, que no solo le ganaron, sino que le golearon. Bueno, pues yo creo que Paco González y Manolo Lama eran dos chavales que tenían un sueño. En aquel sueño era cuando nosotros estábamos en la SER, la SER venía de la gran derrota y allí nos juntamos un grupo de periodistas jóvenes y a base de ilusión, de ganas, de talento, de darle la vuelta a la idea que existía de radio, conseguimos algo que parecía inalcanzable en aquel mundo del deporte de aquella época, que era ganar a García. Y le ganamos, no solamente le ganamos, le goleamos. Bueno, pues ahí está Manolo Lama, que por cierto, su apellido también ha estado aquí en la universidad porque ha estudiado una de sus hijas. Estudió Rocío Lama, que ahora está en equipo de investigación. Es decir, por eso aprovecho para decir que antiguos alumnos de la universidad que están trabajando en medios de comunicación, luego van a estar por la tarde en una mesa a la que os invitamos a todos en el salón de grados. A las tres y media. Eso es. Más o menos, si es que hemos acabado de comer. Bueno, pues gracias Sergio, el reportaje maravilloso y muy bonito que lo podéis leer en mirada21.es. ¿Y a Laura Pérez Vaqueiro qué le preguntamos? Pues a Laura Pérez Vaqueiro, que cómo consigue ella que todos la queramos tanto, que lo haga tan bien, que siempre nos diga que sí a todo y que cuando la mandamos a hacer alguna práctica esporádica o puntual, acaban contratándola. Que es lo que pasa siempre. Le ha pasado en Onda Cero. Esta es la pregunta dura, ¿no? Esa es la pregunta dura. Bueno, pues ojalá hiciera todo bien y como decía Sergio, os agradezco que confiéis en mí para formar parte de Comunidad UFV porque además tenía muchísimas ganas de volver aquí a Onda Universitaria porque la experiencia del año pasado fue muy buena en el informativo. Bueno, y tú has sido becaria dos años, si no me equivoco. Laura, cuéntanos y cuéntales a los chicos de primero que puedan estar escuchándonos y que estén pensando si el año que viene les apetece la posibilidad de ser becario en algún departamento de la universidad. Muchos de ellos vienen con el temor, pues es que no me va a dar tiempo para estudiar. ¿Cómo ha sido tu experiencia estos dos años? Uno en la radio y otro en la tele. Sí, pues yo desde luego animo a formar parte de Mirada 21 porque bueno, además de que ya no solo te enseña aquí, sino que luego cuando llegas a un medio a hacer las prácticas realmente tienes la base, ya no llegas de primera si no conoces pues no sé, la terminología que pueden utilizar pues para televisión o para radio, sino que ya llegas con un aprendizaje y bueno, además que el ambiente que hay aquí es maravilloso, o sea, yo creo que el ambiente que hay aquí no lo vais a volver a vivir en otro medio y bueno, pues nada, y por supuesto además que podemos estar en un espacio con los formadores que por ejemplo aquí en Comunidad UFV voy a poder tener el placer de estar con dos profesionales compartiendo pues estudios y que... Una maravilla para nosotros. Por cierto, al otro lado del cristal lo recordamos, hay muchísimos alumnos y al otro lado del cristal tenemos también a una alumna de televisión porque están los medios de la Universidad Francesco de Teoria de Mirada 21, está la televisión, está las redes sociales, Instagram, estamos todos aquí haciendo una cobertura y sí que me gustaría... Es un debut transmedia, ¿no? Es un debut transmedia, crossmedia, multiformato y ahí tenemos a Isabel Fernández Pacheco que yo le voy a pedir, ya que está con el micro, que si me puede hacer el favor de traerme a dos alumnos de la grada que vengan aquí y que nos cuenten cómo está siendo su experiencia pues se lo agradezco muchísimo. Mientras saludamos a Mariana Stolo que está también muy nerviosa. Buenas tardes. No tan nerviosos como los alumnos de la grada que están escondiéndose ahora del micrófono. Sí, eso es. Mariana, tu primer año de becaria, el año pasado hacías un programa de radio, cuéntanos cómo es llevar un programa de onda universitaria. ¿Es tan duro? ¿Te quita tanto tiempo o es el momento de paz donde uno a Parabacha ya hace pues en realidad todos sus sueños y toda su vocación? Pues mira, yo creo que obviamente no me quita tiempo, me aporta pues conocer el medio de la radio y es verdad que obviamente pues tengo menos tiempo para disfrutar de mi tiempo libre y eso, pero preparar un programa de radio implica... Lo siento. No, no, te preocupes. Implica responsabilidad. ¿Qué hemos dicho antes? Solo te puedes poner nerviosa cuando me veas a mí nerviosa. Vale. ¿Me ves nerviosa? No. Entonces... Implica muchísima... Estamos aquí entre amigos. Implica muchísima responsabilidad pero me lo paso también preparando el programa de radio y haciéndolo que ese tiempo que me quita pues es tiempo ganado y lo disfruto muchísimo con mis colaboradores que al final pues son mis amigos. Que son muchos colaboradores porque hay que decir que el programa... Este año está feo que lo digamos pero el poder de la computadora ha sido tremendo. Entonces los programas están cargados de gente hasta arriba, todos súper vocacionales, con un trabajo espectacular, que dedican tiempo para hacer su trabajo y a veces me dice tengo un programa de una hora y tengo nueve personas que no sé cómo organizarlo. Bienvenido al mundo de la radio. Pues bienvenido al mundo de la radio. Tenemos a dos alumnos que estaban en la grada que quieren pasar, están pasando aquí en directo. Vamos a hacerlo como podamos que a lo mejor compartan micro con Serki por ejemplo y con Mariana donde queráis. Son dos chicos que habitualmente están en onda universitaria haciendo programas. Lo primero de todo, ¿qué tal se está viviendo el ambiente ahí afuera en la grada que no lo están viendo nuestros oyentes evidentemente del día de la radio? Pues la verdad es que es un ambiente muy bueno y muy emocionante ya que se estrena Comunidad UFV y estábamos muy ilusionados de que esto ocurría. Así que muy buen ambiente. Y también tenemos por aquí a un chico que es de primero, ¿no? Sí. De primero de periodismo. No, de comunicación. De comunicación. Este es un chico, ten cuidado porque viene con ventaja. Primero porque es asturiano y eso ya de por sí imprime carácter y luego porque este chico viene de la radio. Pues sí, la verdad que sí. Además estar aquí en este día tan especial, el día mundial de la radio, un medio que nos transmite tanto, que nos trae tanta energía y estar con todos vosotros, con todos los compañeros de la Facultad de Comunicación y con grandes de la radio como vosotros dos y como Fran Blanco. Pues vamos a sumar a otro grande de la radio y del periodismo que es nuestro jefe, si les parece, que está de baja paternal, que es un motivo maravilloso para no estar aquí presente porque si no, estaría. Javier de la Rosa, director de los medios de comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Javier? Encantado de saludarte, Javier. Y la verdad que te echamos mucho de menos. Yo llevo toda la mañana, desde que vine muy prontito hoy, diciéndole a Mayra, a Alfredo, digo, jo, me da pena lo que se está perdiendo, Javier, porque sé que lo disfrutarías, no sé si más que nosotros, pero al menos igual. Bueno, estoy haciendo en mi baja paternal un parón trasmedia, como decís, o crossmedia, porque estoy siguiendo tanto por ondauniversitaria.es como por Instagram. Os estoy viendo, estoy viendo a todo el público, al cual se sigue ahí. Claro, no lo veo porque estoy con la llamada, no puedo estar con el directo de Instagram. Os quiero saludar a todos los alumnos y a los profesores que están ahí en esa grada, llenándolo. También se os ve por Instagram y la verdad es que es una alegría ver a todo el mundo, expectante, viendo a los invitados de lujo que estamos teniendo y en especial y en particular, pues yo me siento muy contento, no voy a decir eso, o sí lo voy a decir, de orgullo y satisfacción, como ha dicho nuestro rey de mérito tantas veces, pero la verdad es que ver esto en marcha, verlo de esta manera, con todo el equipazo del Grupo Mirada 21, trabajando, cada uno en su plano, escuchar al rector, escuchar a Fran Blanco y a Javi Nieves y sobre todo escucharos a vosotros, que sois dos grandísimos profesionales, se lo digo también al público y a los oyentes, unos senios, unos veteranos, gente de raja en el periodismo y en el mundo de la comunicación, especialmente en el mundo de la radio, que la habéis amado siempre. Y qué bonito regalo que se nos hace a todos, y en especial a vosotros, que tanto amáis la radio, pues que este día y en el 25 de la universidad podáis empezar esta andadura, que va a dar mucho que escuchar y mucho que hablar. Javier, el Mirada 21 es un proyecto que está creado, que está desarrollado por ti en un primer momento, cuando tú decides montar todo esto. ¿Cómo eran los inicios? ¿Cómo eran esos estudios de radio al principio? ¿Cómo eran las primeras emisiones de onda universitaria? Bueno, yo quiero ser justo. Esto de Mirada 21 empezó con un periódico que fundó, o que el director fundador es Humberto Martínez Fresneda, actual director del grado de periodismo, ahí ya de fondo de Paula Puceiro, de nuestra directora general de la facultad, que fueron los que le pusieron este nombre de Mirada 21. Luego, cuando yo llegué en el año 2003, se convirtió de un periódico a un grupo de medios. Ya empezó una universitaria, la televisión, la agencia de publicidad y diseño, etcétera, y la productora con la que contamos ahora, Logosfera, más como digo, Logosfera Adverta Sinaldizán, que es la publicidad y corresponsales de paz, que también está dentro de Mirada 21. Pero es verdad que cuando yo llego ya empieza a conformarse lo que es el grupo Mirada 21, que en principio se llamó UFV Media, pero que yo sí quise cambiar a Mirada 21 porque me parece mucho más significativo de lo que nosotros queremos ser. Esa mirada a la realidad, es decir, sin reduccionismos ideológicos. Yo hablo más también, me gustaría hablar de una mirada profunda, de una mirada ampliada, de una mirada que trata de penetrar en la realidad con profundidad en sus causas, en sus consecuencias, y sobre todo con esa apertura a lo mágico, o más bien a lo misterioso de la realidad, que no significa oscuridad, sino que significa el gran matiz de grandeza que tiene la realidad, las personas, las sociedades, la propia creación y la propia naturaleza. Y yo creo que esa es la mirada que tenemos que ofrecer, buscando la verdad, ofreciéndola y compartiéndola con la gente, pues para contribuir a la sociedad, pues haciéndola más libre, haciendo una sociedad que realmente pueda optar por las cosas buenas que surgen o que surten efecto de conocer la verdad, poder elegir lo bueno, ya sea en el ámbito político, o sea, el buen político, no el corrupto, ya sea en el mundo económico, en el mundo de los servicios, de los productos, de la cultura, pues yo creo que es una maravilla poder ser mediador de los ciudadanos a través de nuestra profesión. Y eso es, como habéis dicho, lo que vamos a intentar, por supuesto con entretenimiento y con una gran calidad de sonido, porque vosotros sois expertos en estilo y lenguaje radiofónico, pues ofrecerle a todos nuestros oyentes con la magia de la radio, que sigue siendo un medio por excelencia. Por eso precisamente, Javier, te quería preguntar, porque tú eres un amante y un enamorado de la radio, igual que lo somos nosotros y los que estamos en el estudio ahora mismo y espero que algunos de los que están escuchando fuera, ¿cuáles son tus recuerdos así primeros de la radio? Estas cosas que contamos en batallitas cuando estamos en la cafetería, pero en versión resumida, ¿no? Esto de que a los 13 años tú ya escuchabas a José María García, ¿no? Y querías, lo escuchabas a José María Morena, ¿no? Sí, bueno, a los 13 años yo empecé a hacer radio ya en la radio local de Baja Onda, luego me iba en bici ahí a lo lejos en la carretera de Coroña de Radio Las Rosas y empecé a viajar con los equipos de fútbol sala de la zona noroeste, ¿no? Y me iba pues a Milbao, me iba a Santander, me iba a Galicia con ellos en el autobús y empezaba a hacer mis primeras retromisiones el fin de semana, maravilloso. O sea, yo he sido, creo que incluso mejor oyente de radio que trabajador de la radio, y por eso no sé, se lo tienen que jugar los demás, pero sí que yo puedo ver lo que ha sido mi experiencia con la radio. La radio es un medio maravilloso, donde el discurso prevalece, es más difícil la radio basura, ¿no? Como en la tele que hay telebasura, porque la imagen, pues tienes buena imagen y no es firmada, pero la radio o tienes algo que contar o no te van a escuchar porque sí, ¿no? Tienes que ofrecer un fondo, un contenido, y luego esa magia del ambiente que se crea cuando tú escuchas la radio por la noche o las imágenes que puedes crear en el oyente, bueno, son tantas riquezas las que ofrece la radio, que es un medio que aunque ahora se transforma con beneficios en el mundo digital, yo ahora escucho mucho podcast y escucho mucha radio en diferido, a demanda, pero bueno, la radio en directo tiene ese punto específico que no lo va a hacer desaparecer, que es la inmediate, el directo, la cercanía, responder a las preguntas del entrevistado con una repregunta, o sea, la vivacidad que tiene la radio en directo y que también pone al locutor, al periodista, en esa tecintura de la tensión, sin duda va a ser que la radio siga siendo un medio muy vivo, muy vivo. Bueno, los tres, bueno, voy a decir los tres, pues todos los que estamos en la mesa aquí somos apasionados de la radio, estamos todo el día escuchando radio y esperamos contar contigo también, Javier, en este programa, porque capacidad para expresarte tienes, amor por la radio tienes y estás aquí en la universidad, o sea, que de esta no te libras. Le vas a decir, esta es tu casa, como el rector también. Sí, eso me tiene atormentado, Javier, que le he dicho al rector, esta es tu casa, ¿qué te parece? O sea, con los nervios. El rector, aparte del rector, es fundador y él podría haber respondido, y gracias a Fave, también es la vuestra o no, yo no lo he escuchado, lo he escuchado así, pero desde luego es la de todos y todos formamos parte de este proyecto, evidentemente él, pues es un regalo también como rector, como jefe, como comandante en jefe de este proyecto, le ha dado un montón de dones y la verdad es que es un gusto y ojalá esté por muchos años, ya es el decano de los rectores en España y él es algo, pues tiene gran responsabilidad en el éxito de la universidad, por supuesto, trae muchísimas personas y cada uno contribuye con lo suyo y todos estamos en la comunidad, universitaria, la comunidad UFV, como se llama este programa, pues contribuye a este proyecto, a esta misión, que verdaderamente es apasionante, preciosa, de la formación de los jóvenes para cambiar esta sociedad y para cambiar el mundo. Pues yo como muletilla aparezco en este programa encantado de que tenga un tiempo que vosotros coges en este programa y oye, pues nada, yo sí estaré encantado de poder participar en este superprograma, que dará, como digo, mucho que hablar y dará que escuchar porque va muy potente en el ámbito universitario, pero también en el ámbito generalista con nuestra mirada, esa mirada que estamos trabajando para ofrecer los mejores contenidos, la mejor información a nuestros oyentes. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en el primer programa, por la oportunidad y seguimos en contacto. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte y adelante ya por todas con la comunidad UFV. Hasta luego, Javier. Tenemos una promo muy bonita, ¿no? Tenemos algo que, con lo que vamos a terminar, vamos a dar el broche final. Gracias, Mariana, gracias a todos que habéis estado aquí, que sois muchos y no tenéis el micro a mano, pero gracias a todos. Gracias a los dos. ¿Hemos dado las gracias a Alejandro Leganés? Hemos dado las gracias a Alejandro Leganés en la parte técnica y en la producción Álvaro Miranda, Andrés Fernández de España, que han hecho un trabajo fantástico. Y de hecho, Alejandro Leganés, con ayuda también de todos los componentes de Mirada 21 y con ayuda del equipo que tenemos aquí, han preparado una promo, que en radio eso significa un montaje que hemos hecho, con grandes profesionales en los medios de comunicación que nos quieren acompañar y dar ánimos en este Día de la Radio. Porque yo me quedo con una lectura. El Día de la Radio es un día importante donde todos los profesionales somos uno y nos une el amor por la radio. Y ahí no hay competencias y no hay rivalidades, sino el amor por la radio, que es al final lo que debe prevalecer. Un medio que, como decía alguien, alguno de los alumnos, yo creo que sí que tiene algo de inmortal. En cuanto a que ha sido capaz de sobrevivir a todas las crisis que se le han presentado y convertirlas en oportunidades. Y yo creo, confío, espero que este programa sea una oportunidad más, no para que tú y yo hagamos radio, que ya nos hemos hecho muchas veces, sino para ayudar a estos chicos que están aquí a hacerla cada vez mejor. Qué feliz Día de la Radio y que es un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles desde las 12 hasta las 2. Aquí empieza Comunidad UFV. Esperemos que por muchos años y que gracias a todos los que habéis estado aquí. Y nada, que continuamos con la celebración del Día de la Radio, con nuestras mesas redondas y con un montón de actividades. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.